Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa HOOGIN. Siguiendo los tutoriales oficiales de HOOGIN que encontramos en la web, encontramos este dedicado a cómo se puede de alguna manera solventar algo fotografías que estén tomadas en modo automático y presentan grandes diferencias en iluminación. Vemos aquí, por ejemplo, esto está tomado con una cámara automática y es un panorama compuesto de cuatro imágenes. Una de ellas apuntando hacia el cielo, nos quedan las nubes muy bonitas y tal, pero no se ve absolutamente nada de los edificios. Y la segunda ya es apuntando hacia el suelo y entonces pues encontramos que los edificios, el suelo y demás tienen detalles, se ven perfectamente, en cambio el cielo es un cielo absolutamente liso y blanco. A veces el modo manual, el modo automático de HOOGIN toma los valores de las imágenes y ajusta la iluminación de ellas y más o menos las iguala. Esto funciona bien cuando la diferencia no es demasiado grande. Ahora, en este caso, la diferencia de estas imágenes resulta que es como de tres diafragmas, con lo cual no se puede conseguir. Hay una técnica que es que para que HOOGIN funcione con imágenes ahorquilladas y esta técnica es la que se puede usar en estas fotos que tienen tanta diferencia entre unas fotos y otras. Bien, vamos a ver cómo nos queda. Lo hacemos en modo automático ahora. 1, 2, 3 y 4. Bien, abrimos y aquí, como está tomada una fotografía que nos hemos bajado, desconocemos cuáles son los parámetros del campo de vista horizontal y la distancia focal. Entonces le ponemos un campo de vista de 45 grados y nos quedamos tan anchos. Entonces aquí las cargas, las fotografías, vamos a la interfaz simple para que lo veamos. Y le decimos alinear. Mientras esto está alineando, vale, nada. Ponemos las imágenes bien, le decimos enderezar, le buscamos un recorte, auto recortar y lo que vamos a hacer es estas imágenes fusionadas en modo automático, las vamos a guardar. Le damos a crear la panorámica y ya vemos que nos marca, exposición corregida, rango dinámico bajo, que une varias imágenes en un panorama, que es lo que queremos hacer. Perfecto. Aceptamos y le decimos aquí que está hecho en modo auto. Guardamos y ya veremos aquí como cómo nos queda un resultado que al haber tanta diferencia es realmente malo. Vamos a buscar aquí. bien, y aquí tenemos el panorama resultante. Como podéis ver, es algo absolutamente monstruoso, esto ha quedado bien y el suelo también, pero hay una amplia zona que nos ha quedado con tono gris, horrible, y sin ningún detalle. Esto es lo que ocurre cuando hay tanta diferencia entre exposiciones. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar esto? Lo guardamos aquí para que se vea. Nos vamos al modo avanzado de Hugging. Vamos al ensamblador, ahora que ya tenemos todo alineado y demás, y en vez de la exposición corregida, rango dinámico bajo, le decimos exposición fusionada desde cualquier ajuste. Esto nos sirve también para las fotografías HDR. Ya haremos un ejemplo de HDR más tarde. Calidad 90 y tal. Simplemente le damos a ensamblar. Aceptar. En vez de auto le ponemos manual para ver cuál es la diferencia. Y aunque la foto no sea ninguna maravilla, pues podremos ver cómo lo tenemos entre la entre la foto hecha en modo automático y la foto que hemos hecho en modo manual. Abrimos otra vez la de aquí modo manual. abrimos el modo automático y ya podemos ver aquí qué diferencia tenemos entre las dos fotos o los dos panoramas. simplemente al haberlo hecho en el modo avanzado o en el modo automático pues nos ha ocurrido esto. En automático hay zonas en que nos queda realmente mal y en el modo manual utilizando la capa fusionada desde cualquier ajuste nos encontramos con que nos ha dado un resultado de que al menos se ve qué es lo que hay en cada sitio. No es que sea una gran fotografía pero la diferencia entre ambas fotografías es notoria. ya veis que si es sencilla la técnica y esto se puede aplicar en muchos casos en que haya esas diferencias que muchas veces Hugging ya lo avisa dice hay demasiada diferencia de iluminación entre una y otra y esto pues puede salvar algunos casos y como veis conserva en las partes más oscuras conserva detalle y en las partes más claras también conserva plenamente el detalle. Bien pues esperando que esto os haya sido interesante que os ayude en algún momento y os haya algún problema me despido vosotros agradeciendo que lo hayáis visionado y hasta el próximo tutorial.